Uy, boludo, la caída. Está en el techo. Está en el techo con uno, pero ahora no se abrió el cofre. Este loco se cago en pelotino. ¡Mirálo al rata, boludo! ¡Con uno de vida! ¡Tiene uno de vida, imbécil! ¡Mirálo a este rata, boludo! ¡Está todo encuatreado! ¡Mirá al escarón, me gritando! ¡Andate bien a la mierda, boludo! ¡Chao! ¿Qué esperabas, gordo? ¿Dónde estás coniendo? Pensé que no era tanta caída, boludo. ¡Pero la concha viene de tu madre, boludo! ¿Sabés que yo tengo VR? Sí. ¿Te vas a comprar? No. ¿Te acordás cuando estuviste a punto de comprártelo? Sí. Te lo conseguí novia. ¿Te dolió? Lo has... yo... bueno. Este man has a point. Ah, pensé que era así como independiente, que no tenía creador. El creador. Vos viste acá, no sé. Acá... No era una cantidad de hacer creador. Bueno, sí, pero... Pensé que no pertenecía a ningún anime. Bueno... Vos viste, acá está, no sé... G-Doing quedó a fuego duke y no aparece en Dragon Ball toda la canción allá pertenece a una serie, me estás jodiendo